No te voy a parar, no te voy a parar, no te voy a parar Adiós, ¿tú qué vas a comer? Sí, ya te quiero mandar un plato. Juntos, ¿y? ¿Qué pasa? No, pero yo fui con nadie me dio, porque tú no me dijiste nada, porque yo fui. Y me dijo que ya me iba a llamar. ¿Qué te parece a ti? 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 ¿Qué? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ?